Hola mis chicas, bienvenidas una vez más. Me da muchísimo gusto tenerlas aquí. Oigan, no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook. Vayan a seguirme, les mando muchos besos a mis chicas de YouTube y a mis chicas, por supuesto, de Facebook. Chicas, el día de hoy, porque yo sé que muchos se lo preguntan, se enredan y están todas locas, y me dicen, Yoshime, por favor, explícanos qué onda con todo esto. El día de hoy les voy a explicar por qué deben de usar ciertos productos para preparar la piel, pero lo más importante es el orden en el que lo deben de utilizar. ¿A qué hora nos vamos a poner la crema hidratante? ¿A qué hora nos vamos a poner el bloqueador solar? ¿Yoshime? ¿A qué hora nos ponemos para el contorno de los ojos? Todo eso se lo voy a explicar en un momento. Así que si quieren saber cómo es todo este rollo, quédense viendo el video. Les, es bien importante que ustedes sepan que los productos que yo les voy a mostrar son los productos que yo utilizo, que yo se los recomiendo, pero no necesariamente son los que ustedes deben de utilizar. O sea, ya de esa marca, algunos son productos caros, otros productos son muy, muy económicos, pero ustedes deben de buscar en donde ustedes vivan cuáles son los productos que se, pues, que les hacen mejor a su bolsillo. Pero, pero, les quiero dejar bien claro, que a veces en esta cuestión del rostro, del cuidado, vale más invertirle un poquitito más a esos productos. No se vayan por esos que cuestan 3 pesos, 5 pesos, porque realmente, pues, no les van a servir. Con esto no quiero decir que los productos económicos no sirvan, pero en cuestión de cuidado de la piel, yo sí se los prometo, de acuerdo a mi experiencia, lo que he visto, los productos que valen un poquitito más son los que mejor sirven. Pero, como les digo, aquí les voy a mostrar productos muy, muy económicos y productos un poquito más cariñositos, pero que ustedes ya evaluarán si sus bolsillos pueden o no pueden en este momento. En caso de que no se pueda, chicas, les recomiendo que mejor ahorren poquito a poquito a poquito para que ustedes puedan alcanzar a comprar esos productos. De verdad que son la mejor inversión, chicas. En unos años, ustedes lo van a agradecer haber invertido esos, no sé, 15, 30, 100 pesos extras en vez de gastarlo en la torta, haberlo gastado en los productos para su piel. Ok, vamos a comenzar, chicas. Lo primero, o sea, lo primero que ustedes deben de hacer para que su putis esté bonito. Ojo, esto no es una, esto es una preparación de piel, pero no para maquillaje. Este es el cuidado de piel que yo, que yo me realizo. Lo primero, chicas, lo primero empieza desde lavarse la cara. Yo para esto utilizo este limpiador facial. Este es de la marca de It Cosmetics. Este limpiador, chicas, yo lo llevo utilizando, no sé, unos cuatro años, más o menos. Hay demasiados limpiadores faciales en el mercado. Esos limpiadores vienen con distintas funciones. No nada más les van a limpiar el rostro, sino que algunos vienen para hidratar, otros vienen para matificar, otros vienen para quitar impurezas y demás. Este que yo utilizo, chicas, es para hidratar el rostro. A mí me encanta porque de repente a mí la cara se me pone muy seca. O sea, a pesar de que, bueno, ahorita la tengo ya normal, pero antes sufría de cara grasa, muy, 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 muy grasa. Y a pesar de eso, de repente llegaba el frío y mi cara se ponía muy reseca y se me empezaba a notar muchísimo la textura de la piel. Fíjense, yo ahorita no traigo absolutamente nada de maquillaje. Lo único que he hecho es lavarme la cara con este producto. Súper recomendado, chicas. Si tienen piel grasa o piel seca, cualquiera que sea el caso, de verdad que este limpiador les va a encantar. Además, para todas mis plebonas de 50, 40, 60, este es un limpiador que de verdad deben de tener ahí en su bolsita porque es anti edad, chicas. Y yo lo he visto. O sea, yo he visto el cambio en mi rostro cada vez que yo lo utilizo. Lo único que hago es aplicarlo mañana y noche, mañana y noche. Y ojo, si ustedes quieren ver un cambio en su cara, esto lo tienen que hacer, o sea, una rutina, diario, diario, diario. Porque no esperen ver un cambio si nada más lo hacen una o dos veces a la semana. Eso no funciona. Lo segundo que yo hago es tonificar el rostro. Y eso ustedes lo han visto en casi la mayoría de mis videos cuando me maquillo y demás. El que yo utilizo, chicas, este es el toner. Este es el de Pixi. Siempre se los he recomendado porque no nada más es un tonificante así simple, sino que también te brinda una exfoliación al rostro. Y algo que es como que la clave de por qué yo lo utilizo es porque contiene ciertos ingredientes que a mí me ayudan a aclarar un poco el rostro, chicas. Ustedes saben el problema que yo les vengo manejando desde hace años y años. Y siento que esto ha sido clave para que mi piel vaya mejorando un montón. Lo único que hago, chicas, es tomar una de estas esponjitas que, por cierto, tengo que comprar porque ya se me están acabando. Son de estas redonditas. Son algodoncitos. Y le pongo... Vean, estos algodoncitos traen dos caras, por así decirlo. De este lado trae como ciertos puntitos, miren, ahí están, que cuando lo restrieras en la piel te hace una exfoliación. Son puntitos que sí los vas a sentir como roñositos un poquito, pero es delicado, o sea, no se va a sentir tan fuerte. Y del otro lado está lo que es más suavecito. Yo utilizo lo que es suavecito, chicas. Pero, por ejemplo, si yo me maquillé, ahí sí utilizo este lado del algodoncito porque siento que me retira mejor el maquillaje. Vean, pongo dos pompitas nada más y lo único que hago es pasarlo por toda mi piel. No lo tallo, sino que lo presiono para que entre de una manera más fácil a mi pielecita. Vean, lo pongo por todo. Sí, eso sí, nunca lo pongan en esta parte de acá, chicas, porque esta área es súper delicada y esto no es para el contorno de sus ojos. Al utilizar un toner, chicas, lo que ustedes están haciendo es preparar la piel para todos los productos que vienen enseguida. O sea, si ustedes ponen un toner, después la crema hidratante les va a agarrar mejor, se va a como penetrar mejor en su piel. Así que por eso siempre recomiendo que utilicen uno. Una vez que el tónico se seca, chicas, les sigo con un suero. El suero es bien importante que ustedes lo utilicen. Hay de distintos tipos. Los sueros son muy buenos, chicas, porque esos contienen altas concentraciones, ya sea de vitaminas. En mi caso, el que yo utilizo es este. Es el de Gold Molecules. Ay, Dios mío, que difícil es pronunciar este nombre. Pero este es el que yo utilizo y es de ácido hialurónico. Ustedes saben, yo ya tengo 30 años y pues la piel ya empieza a perder un poco de elasticidad y es bastante bueno que empecemos a cuidar, no a los 30 años, sino desde antes, para que cuando ustedes lleguen a los 30, pues no anden batallando. Y es que de verdad, de repente ya empiezan a aparecer, miren, en esta parte de aquí, no sé, líneas de expresión, aquí en esta partecita de aquí. También vamos perdiendo un poco de hidratación en el rostro. Y es por eso que yo utilizo este suero. Como su concentrado es bastante alto, hagan de cuenta que viene y ataca directamente a la piel. Y eso nos beneficia un montón. Lo que yo hago, chicas, miren, pongo aquí, pongo en esta parte de acá y pongo acá. Así es como lo voy aplicando. Y ahora sí, directamente con sus manitas, que obviamente deben de estar limpias, vamos a empezar a dar movimientos circulares y a tratar de esparcirlo por todo el rostro. En ocasiones, chicas, utilizo otro suero que es de la misma marca, pero ese está hecho de niacinamida, creo que así se dice. Y ese me ayuda, chicas, con la textura y sobre todo para la hiperpigmentación que pues tiene mi rostro. Pero los voy intercalando, o sea, un día pongo hidratante, o sea, el ácido hialurónico, y otro día pongo ese que les estoy mencionando. Igual se los voy a poner en la lista para que ustedes lo vayan checando. Recuerden, todos los productos que yo estoy utilizando se los voy a dejar ahí listados para que no batallen. Vean, se seca bien, bien rápido y se siente bien, bien padre la piel. Algo que no debemos de olvidar, chicas, es el contorno de nuestros ojitos. Y es que la edad, ahí es donde se nos va notando rapidito. Y les digo, al cumplir 30 años, de repente te empiezan a aparecer líneas de expresión que no estaban hace un día antes. Y así es como pasa. Yo me he quedado impactada. Yo digo, Dios mío, y esta línea y esta de acá, ¿de dónde salió? Y así fue. Sí, cumplí 30 años y empezaron a aparecer líneas que yo no tenía. Es por eso que es tan importante, chicas, utilizar todos estos productos porque con el paso del tiempo, les voy a repetir, su cara se los va a agradecer. Esta área de aquí es tan delicada. No utilicen productos chafas, no utilicen productos súper, súper mega económicos. Utilicen productos que realmente valgan la pena y que les vayan a ayudar como a congelar la edad en esta área. Yo, chicas, ustedes saben que yo sufro pues de ojera, está un poquito oscura. Ahorita ya va mejorando, pero sí estaba bastante, bastante oscura. Yo tengo años ya utilizando este producto que es el de Tarte. Esta es una cremita realizada con maracuyá. Me ha ayudado, como ustedes no tienen una idea, número uno, a hidratar mi ojera porque yo pues sufro de ojera reseca, pero lo más, más importante es que me ha ayudado con la hiperpigmentación. ¿Qué es esto? Que me ha ayudado a desvanecer y a reducir muchísimo toda la tonalidad oscura que yo tenía aquí. Ustedes lo pueden ver, váyanse a mis, no sé, a mis videos anteriores, se nota demasiado. Lo único que yo hago es con este dedito, chicas, directamente, pero con la mano limpia, agarro y lo pongo, vean, y lo voy a aplicar así con movimientos de parabrisas en todo mi contorno. No nada más, chicas, en esta parte de aquí, sino que también en el párpado porque algunas personas como yo, o sea, yo me incluyo en esa lista, sufrimos de párpado también ojeroso, de párpado manchado y esto se debe, chicas, al maquillaje que hemos utilizado durante todo ese tiempo, a que a lo mejor el sol no llega, se llega a manchar, a problemas de alimentación y otras veces simplemente es tu tono normal, viene de herencia. Así que también lo vamos a aplicar en la partecita de arriba y créanme, chicas, yo le tengo muchísima fe porque yo he mirado muchísima diferencia y también al aplicar este producto cuando ya pongo corrector encima no se me hace, o sea, no se me parte y eso yo lo agradezco muchísimo. Y ahora sí, uno de mis pasos más importantes es hidratar el rostro, a pesar de que ya recuerden que utilizamos este suero que es de ácido hialurónico y que lo que hace es hidratar, no, o sea, no debemos de saltarnos esto que es utilizar la crema hidratante, no importa si ustedes tienen piel grasa, no importa si tienen piel seca, bueno, cuánto y más si tienen piel seca, pero se cree muchísimo que por tener la piel grasa no debemos de hidratar porque piensan que les hace más grasosa la cara y eso es un no, no, no. Nunca piensen eso, desechan ese mito, es totalmente mentira. Si ustedes tienen cara grasosa y no hidratan, entonces su cara se va a volver el doble o el triple de grasosa, así que ahí les dejo el dato, chicas, yo la crema que utilizo y que esta es altamente recomendada para todas mis pleonas de 40, 50, 60 años, es de la misma marca del cleanser que les mostré, es la de la marca de It Cosmetics, se llama Secret Sauce, esta cremita, chicas, aparte de tener una hidratación extrema, porque realmente que la miran en tres días también es antiedad. Si ustedes sufren de rostro como con mucha textura o poros abiertos y demás, creo que necesitan invertir en una crema como estas, no es barata, eso sí les quiero decir, pero vale completamente el esfuerzo, porque, o sea, ustedes lo van a mirar, si ustedes utilizan esto por tres días seguidos, van a mirar una diferencia increíble en su piel. Si ustedes sienten que su maquillaje les queda como apastelado, reseco y todo eso, más que nada viene por un mal cuidado de la piel. Todo empieza por la piel, chicas, ni siquiera por los productos, por los maquillajes caros, no, todo empieza por el cuidado que ustedes le brinden y de verdad que esta crema lo vale, lo vale, lo vale, lo vale. Yo tengo ya también tres, cuatro años utilizando la crema y miren, se siente tan, tan, tan bonito. Incluso en esta área de aquí a mí me ayudó muchísimo porque por lo regular esta, las aletillas de la nariz se llegan como a resecar y cuando ponemos el maquillaje se súper nota bien, bien horrible y cuando yo utilizo esta crema, olvídense, eso casi no se nota. Miren qué bonito. Es que la piel se siente, chicas, se siente, ay no, se siente bien bonito. Y ya por último, chicas, y creo que es lo más importante, ay, es que no puedo decir que es lo más importante porque todo tiene como que un seguimiento. Tienes que utilizar esto, luego esto, luego esto, y luego esto para que después a tus 30 te mires bien mario del guardia. O sea, saben que la mario del guardia se mire increíble, o sea, simples, pero yo creo que muchas de nosotras le hemos dado, no le hemos dado la importancia que realmente tiene y les estoy hablando del bloqueador solar. Chicas, ustedes sabían que si ustedes utilizan bloqueador solar todos los días, se van a mirar, o sea, ustedes van a tener 50 años y se van a mirar de 25. Realmente esa es la clave de la juventud eterna, es el bloqueador. Ustedes miran como los asiáticos tienen su piel tan hermosa y son tragaños y se miran increíbles aún teniendo 50, 60, 70 años, se miran súper jovencitos. Es por eso, porque ellos desde toda la vida han utilizado bloqueador solar. Así que ustedes saben si lo quieren utilizar o no. El bloqueador solar lo deben utilizar todos los días, salgan o no salgan, no importa que se vayan a quedar adentro de su casa, se lo tienen que poner, porque ahí les va algo. También la luz de estas lámparas, la luz que está arriba en los focos, la luz que proyecta el teléfono, la luz de la televisión, todo eso, chicas, o sea, no nada más el sol le hace daño a tu piel, no, también todas estas luces. Así que es bien importante que ustedes de a diario, 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 utilicen su bloqueador solar. Yo utilizo este, chicas, este es de Neutrogena, es en forma de aerosol, es el que más me gusta. También tengo el de crema, pero este es de 70, o sea, su protección es bastante alta y lo único que hago, déjenme lo abro, lo bato desde lejitos y lo empiezo a rociar así sobre todo mi rostro, vean. Ahí está. Eso es todo lo que yo necesito. Y algo que me gusta, ay, huele bien hermoso, algo que me gusta mucho de este bloqueador, chicas, es que no te deja la cara grasosa, no te la deja pegajosa y encima te puedes poner tu maquillaje como si nada. Algo que sí tienen que tener en cuenta es que cuando utilicen bloqueador solar, entonces su maquillaje pueda que haga un poquito de flashback, o sea, que cuando se tomen una foto salgan un poquito más blanquitas, pero plebes, yo prefiero salir un poquito más blanquita a que la cara se me siga desgraciando. Así que, apúntenle, mis chavos, apúntenle. Y eso es todo, chicas, espero que hayan disfrutado del video, espero que hayan aprendido un poquitito más. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, déjenmela aquí abajito en comentarios, yo prometo, prometo que les voy a estar respondiendo. Obviamente voy a responder aquello que no se haya visto en este video, ¿sale? Chicas, yo desde aquí les mando un besote, las espero en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.